Probando, probando Te deseo una feliz navidad Yo estaba durmiendo Y a pesar que estamos en invierno Tengo una calor que te cagas No sé por qué está haciendo una calor Ay, que madre mía, como si estuviera el sol O la va al lado mío Pero bueno, así es la vida compañero Vamos a equiparme por acá Y voy a, voy a, voy a llamar Mejor me lo quito porque tengo una calor Con, con, con razón Hay mucha lava por acá Oh my god, oh my god What the fuck, Uliseu, Uliseu Mira lo que acabo yo de ver What the fuck, wey, que diablo ¿Y cómo llegó la lava sacada? Y esto parece una casa, ah no, parece una cabeza What the fuck, pero aquí en realidad se le ocurre Jugar con lava exactamente al frente de mi casa Ay, Dios mío Bueno Con tal no llego a mi casa Y tengo espacio para salir Y entrar Así que no tengo problema Aunque sí me quito un espacio de mi terreno Para jugar al baloncesto y demás Pero bueno, creo que ahora sí voy a equiparme Porque esto me da Una mala espina Ah, que tal si vamos a ver Quien vive allá Pues, claro que no Porque allá solamente suben ¿Verdad? Sí es cierto, que si es de lava ¿Quién rayo va a subir hasta allá? Ay, Dios mío, esto está demente Hijo de mi vida Hijo de mi amor Tengo un pedazo de carne Pero si no quieres carne Tengo una galleta Para dar Para regalarte Oh my god ¿Qué rayo hace el lava allá afuera? Dime quién fue el responsable Que quemó Todo el patio Ay, hijo Yo no sé Ando a plantar el trigo Pero de que agua está congelada Y no sé qué hacer Me siento perdida En el náuseo What the fuck Tranquila que yo te lo voy a resolver Me llevo el trigo Solamente un poquito Y luego me iré Me iré Me iré Me iré Me iré A ver qué rayo es eso Lo que está tramando allá Ok, listo Aquí rompemos aquí Rompemos aquí A pesar de que estamos en invierno Pues, ni modo Papu Ahí está Creo que con esta agua es suficiente Vamos a romper aquí Para que entre por abajo Así Muy bien Muy bien Muy bien Rompemos aquí Rompemos aquí Rompemos aquí Y ya está, papu Aquí Y aquí Listo, papu Vale A ver ¿Qué rayo será esta lava? Que yo no sé What the fuck ¿Qué hace la licuadora de mamá aquí afuera? Esto parece un poco sospechoso What the fuck Espera un momento Me duele Pero no me baja corazones Oh no What the fuck Sabía yo Esto es lava falsa Creo yo A ver Oh no, maldición Me está doliendo más Pero creo que no me baja los corazones Y es lo importante En esto Oh Sí, puedo subir Puedo subir Puedo subir Yo lo voy a conseguir A ver Quiero ver qué hay atrás de la lava Oh no, maldición Veo por la lava Se me mete la pipa del ojo Y no puedo ver No puedo ver Ni tampoco improvisar Yo a esa casa voy a entrar What the fuck Estoy escuchando un sonido We Oh no, por dónde entro A ver ¿Por dónde debe entrar la lava? Pues obviamente que por acá A ver Oh my god What the fuck Oh no Mejor me regreso What the fuck Se está muriendo en su propia lava Oh no, maldición What the fuck We Estos son monstruos Monstruos de lava Oh no, aléjense Oh no, maldición Pero están muriendo Con su propia lava No entiendo Aunque hay un código A ver si rompo No, es que mejor no voy a romper Mejor le voy a romper Pero su madre Para que aprendan De que conmigo No, no Toma, muere papu Ya está Menos mal Que traje mi espada Conmigo Hijo de su madre Van a morir No tienen tamaño Oh no, maldición Me va a matar Ya, por suerte Lo maté yo A ver Vamos a poner esto así Se parece a mi casa Wey Esto se parece Un poco sospechoso Yo no sé Qué voy a hacer Yo de aquí Veo Oh, creo que tiene Un segundo techo Ja, ja Con que tiene Un segundo techo A ver ¿Quién demonio Vive aquí? Oh no, maldición What the fuck Va chicos Oh, maldición Este lanza bloque Oh no, maldición Qué rayos Están drogados Wey Oh no, maldición Esto parece mentira Esto parece mentira A ver Si pongo esto aquí Oh What the fuck Oh Cómo hacer calera De piedra Oh 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 Sí Y así No me bajo los corazones Porque creo que sí me bajan los corazones de verdad Porque morí muy rápido Wey A ver Vamos a hacer esto así Así Y así subo más rápido también Y Madre mía Soy todo un proazo de la vida La escalera Que Que te cagas A ver A ver A ver Subimos de nuevo Y vamos a matar a eso desgraciado Que Parece como si fuera No sé De otra dimensión De otro mundo Pero se han equivocado Porque aquí En el overworld Creo que es el overworld No se lo voy a permitir En mi mundo En la tierra Están equivocados Creo que por aquí entro yo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí Ahí entra Ah Qué probazo soy Ahora sí Le voy a dar en su madre Vengan papu Estoy aquí Oh sí Vas a morir Oh Que estás hecho de lava Que estás Manipulado solamente por un jefe Pues muere hijo de perra Vente tú Ahora falta tú Ven Ven Muere Hítel Kree Esto me lo enseñó Willy What the fuck Oh no Me quiero entrar No los dos Oh no Ese lanza Ese lanza lava Oh no Me está esquivando Desgraciado Voy a morir Voy a morir Oh no 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 Tengo que irme Oh no Por favor Que no venga Que no venga Oh no Ese es el jefe Tengo que matarlo Tiene que morir Ya verás Que a ti No te lo voy a permitir Bueno Pule Pule Desgraciado Oh no Se me cagó la espada Pero tengo un pico No te salvará ni tu madre Ya está Lo maté Lo maté Lo maté Creo que por fin He librado esta ciudad Ah claro Seguramente estaban planeando Llenar todo el mundo de lava Oh no sé quién rayos ha creado Y el otro murió Ah ya murió A ver qué rayos gesto What the fuck What the fuck Qué rayos Son estos bloques Güey Oh no Espera un momento What 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 the fuck Güey Qué está pasando Oh no Maldición No 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 Yo no fui Mejor me voy Oh sí Mi armadurita Güey A ver A ver Oh sí Creo que soy rico Güey Creo que soy rico Creo que soy rico Oh What the fuck Estos bloques están raros Oh no Oh no Maldición A ver A ver A ver A ver A ver Oh My God Están tocando Puras cosas Super mega No Espera un momento No Eso es un zombie gigante ¿Qué es lo que pasará en el siguiente episodio? No lo sabemos Morenito se ha perdido Y no apareció más ¿Podemos crear las casas con más materiales? No lo sabemos Solamente tienes que esperar el episodio número 13 Pero compañeros Espero que le haya encantado Que le haya gustado Estoy en mi mapa normal de Minecraft Y quiero desearle una feliz navidad Y también Que den ideas Y también De que vienen buenas cosas En mi canal Solamente que no he tenido el suficiente tiempo Para Hacerla Pero tranquilo Compañero Que Esto se va a descontrolar Así que Muchísimas gracias de corazón Por todo el apoyo Los amo Los quiero Y ya está Seguidme en mi segundo canal En mis redes sociales Y atento ahí al canal Que también se vienen sorteitos Y muchas cosas nuevas Los quiero Hijo de su madre Y pronto mandaré saludos Sé que siempre digo Y no mando a la final Pero siempre también Tarde o temprano mando Los quiero un montón Los adoro de corazón Gracias a los que los comparten Y lo que dan Mucho like Hasta luego Guapo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!